A ver, vamos a ver, acá están los chiquitos, ok. Buena camiseta, Luis, la 9 de Guerrero, muy bien. ¿Cómo están las cosas en Chorrillos? Bueno, estamos en Estación Matelini, ¿cómo están? Y lo que vamos es la fiebre por la venta de camisetas acá también. A China Karina nos mostró un panorama completamente distinto a los alrededores del Estadio Nacional. A ver los precios. ¿Pero qué pasó? A ver los precios. Vino, llegó hace solo unos minutitos y está rayando con la camiseta. Mira tú. Te hemos visto vender en un momento nomás, en 5 minutos, una venta de camisetas. Sí, sí, no. Sí, gracias a mí que venga. Está contento, muy bien, qué bueno. Hoy día gana Perú, ¿por qué no hablas? A ver, estamos todos contentos para la selección. Hoy día ganamos de todas maneras, ¿cierto? Sí, claro. Muy bien. Mira la gente que está llegando a la Estación Matelini. Hemos observado Magali, Pedro, que... Claro, claro, están rayando. Estos dos chicos se han puesto acá hace un instante y están rayando con la camiseta que sabemos que la están vendiendo a 20 soles en Camarra. Que no los vaya a sacar hoy día la seguridad de la estación. Lo más barato que se vendió la camiseta era el 35 soles, imagínate. Sí, lo dejen vender. Imagínate, bueno, está acá hasta que lo muevan. Y la gente está llegando con su camiseta. También, mira cómo van a trabajar. Como tú observas, hemos visto, claro, todos vienen a trabajar con su camiseta. La señora, ¿cómo está? A ver, los chicos también vienen a trabajar acá. Por ejemplo, esa señorita, también, con la camiseta bien puesta, ¿cómo está? ¿Ahorita ganamos de todas maneras? Claro, tiene que ser. Ha venido con tu camiseta bien puesta. Claro. ¿Hasta qué hora trabajas hoy? Hoy día hasta las 4 y media. ¿Te hago suerte a tu jefe también? Claro, ya. ¿Quién va a estar pensando en el trabajo si tenemos que contar acá? De todas maneras. ¿Y mañana vamos a ir a trabajar si gana Perú o no? Bueno, creo que no. Dice que no va a trabajar la chica si gana Perú. Como muchos, parece que están pensando hacerlo, pero estamos seguros que sí será. Y mira tú, a la derecha, ya la gente continúa... Hoy hay un colombiano, Lucho, cuídelo. Pero señor, pero encontramos un... ¿Qué pasa? ¿Usted es Perú o no colombiano? No, colombiano. ¿Colombiano? ¿Pero está haciendo cola para comprar con el jefe de Perú? No, compañera. Ah, por una compañera. Muy bien, muy bien. Lamentablemente el caballero hoy día va a perder Colón. Muy solidario él. El que gane está bien. El que gane está bien. Sí, sí, está bien. Me gusta Perú también. Me gusta Perú también. Si va Perú al Mundial y no va Colombia, igual celebra. Igual. Dale un abrazo, Lucho, dale un abrazo. Ganará el mejor, ganará Perú. Un abrazo. Pedro Tenor y anuncios que mañana no vienes y ganas Perú. Bueno, hoy día gana Perú, pero bueno, la hermandad no se pierde, caballero. Eso.